Está comprobado, Cambridge, Silicon Valley, Virginia, Boston, Nueva Inglaterra y Estados Unidos y algunos otros centros de innovación muy importantes, hay un centro de innovación en Francia, al sur de Francia que también es muy famoso. Está comprobado que, y Silicon Valley por supuesto, hablando de San Francisco y su área circundante, la bahía de San Francisco, son puntos donde hay excesiva diversidad, diversidad racial, diversidad de referencias sexuales, diversidad de idiomas, diversidad de culturas, diversidad de absolutamente todo y se vive esa diversidad y se valora esa diversidad. Esa diversidad está comprobada por medio de múltiples estudios que proban la innovación. La apertura a la diferencia promueve innovación porque también es una apertura hacia las ideas de otros y esas ideas de otros te enriquecen a ti y las tuyas te enriquecen a los otros.